La Fiscalía General de Ecuador informó de la detención de cinco personas vinculadas a la trama de corrupción internacional de la constructora brasileña Odebrecht para recibir beneficios en contratos. A su regreso de Brasil, el fiscal general Carlos Baca dijo que las detenciones se realizaron en las ciudades de Quito, Latacunga y Guayaquil, donde también se hicieron más de dos allanamientos. Con el rigor técnico y el respeto a las personas detenidas y en estricta observancia al debido proceso, la evidencia para tomar estas acciones confirman que los detenidos y las empresas allanadas formaban parte de una trama de crimen organizado que involucró y tuvo como eje central a la empresa Odebrecht. Las investigaciones continúan, existen muchas más personas involucradas en este proceso, así es que las investigaciones, los allanamientos que se han realizado también continuarán. Y por cierto, el encarcelamiento de las personas por las instrucciones fiscales. En uno de los allanamientos en Guayaquil, la policía y fiscalía detuvo a Ricardo R., tío del vicepresidente del país, Jorge Glass. Lamentablemente, según la información que tengo, porque tampoco tengo más información, hay un familiar mío que está siendo sujeto de investigaciones una vez más, como he actuado toda mi vida, que se investigue, que se investigue todo y que se aplique la justicia como tiene que ser. La Fiscalía Ecuatoriana lleva adelante, desde diciembre pasado, una investigación con base en información divulgada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La dependencia estadounidense reveló que Odebrecht pagó 33,5 millones de dólares en sobornos entre 2007 y 2016 a funcionarios para recibir beneficios en contratos en Ecuador. La Nación Andina y Brasil forman parte de los 12 países de América Latina y África, donde la constructora brasileña pagó unos 788 millones de dólares en sobornos. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.